Este review va para dos tipos de personas, los que aún no han comprado este producto y para tú que ya has comprado este producto, ¿vale? Yo voy a hablar hoy de este micro acá. Este acá, si tú lo has comprado, mira. Es un micro wireless, sin marca ninguna, ¿vale? Directamente de China, por tan solo 10 dólares. Que es exactamente la mitad del precio que yo he pagado en este boya que estoy usando acá. Que incluso, y dejo acá el review que ya he hecho. Entonces, si tú aún, desde ya, ya te digo, si tú aún no has comprado, no compre, ¿vale? Porque te va a dar dolor de cabeza. Si tú ya lo has comprado y lo dejas ahí guardado porque no conseguís usar, voy a dar acá unos tips que te pueden ayudar a seguir utilizando hasta que te compre otro, ¿vale? Entonces, vamos de una. Para tú que aún no has comprado, mira cómo es. Viene acá en un paquetito súper bonito, súper elegante. Viene acá su micro y su conector, ¿no? Viene acá el conector, el receptor, ¿no? Y el micro en sí, ¿vale? Y viene acá su cargador en una cajita, súper bonito, ¿vale? No voy a abrir todo acá, pero graba bien así el formato, ¿eh? Porque, putz, en varias tiendas se vende ese tipo de micro acá. Entonces, ¿por qué no te compras? Porque, bueno, al menos a mí, ¿no? O sea, yo he visto un review solo de eso en YouTube, no he encontrado más. Y no tenía ruido el micro de ese pata, ¿sí? Pero el mío sí tiene un ruido que, putz, imposible de usar así. Voy a... Que tú veas cómo es ese micro, ¿vale? Voy a hablar el mismo tono que estoy hablando acá con ese. Y ya vas a ver cómo es. Vale, entonces ya estoy grabando acá con el micro de China. Sin ningún tratamiento. Apenas con el crudo, ¿vale? Entonces, tú puedes notar ahí que... La ganancia es muy baja, ¿no? Yo estoy hablando del mismo tono de siempre. Y perciba cómo grabar poco, ¿no? Entonces, a partir de eso, tiene también el ruido ahí. Da para notar ruido, ¿vale? Voy a quedar en silencio. ¿Vale? Entonces, a partir de ahora, tú vas a escuchar con el tratamiento que yo hago. Entonces, a partir de ahora, ya está con el tratamiento. Ya he hecho una reducción de ruido. Ya he dado una ganancia. Y hasta que se escucha bien, ¿no? O sea, hasta que me gusta la calidad después del tratamiento, ¿no? Y entonces, si tú ya tienes ese micro y va a tener que seguir utilizando ese micro, entonces, vamos a la compu que yo voy a enseñar un poquito, rapidito ahí lo que hago para que tú puedas seguir utilizando ese micro, ¿vale? Vamos. Vamos, yo, ¿no? Sí. Bueno, bueno, bueno. Entonces, ya ahora acá con el Audacity abierto, ¿no? Es el programa que yo uso. No sé si tú tienes otro ahí que tú quieras usar. Pero yo uso el Audacity, ¿vale? Voy acá con el audio que he grabado ahorita. Yo juego para acá. Y solo la forma de la onda, ahí, mira. Tú ya puedes ver cómo bajo he grabado este micro, ¿vale? Yo ahora ya estoy grabando con el Boy, ¿eh? Entonces, ¿qué hago yo, no? Vale, entonces, ¿qué yo he hecho acá fue solo separar el punto que yo voy a tratar y el punto que yo estoy dejando de tratar, ¿no? Vale, entonces, este es el único trecho que voy a tratar acá. ¿Qué hago? Vengo acá en los espaciositos acá en silencio y voy haciendo acá efectos reducción de ruido. Obtengo un perfil, control-A, selecciono todo, ¿qué hago acá en silencio de ruido y doy ok simplemente, ¿vale? Y él ya analiza y ya, principio que tengo una cambiadita acá. Entonces, ¿qué hago yo la ganancia en el propio editor de video? Bueno, pero depende de qué quieras hacer tú, tú puedes ya hacer acá mismo o normalizar, por ejemplo. Entonces, a menos 5 decibeles, ya de una ganancia ahí, mira. Ya he hecho una reducción de ruido, ya he dado una ganancia. Y hasta que se escucha bien, ¿no? Entonces, voy a ir seleccionando, analizando, obteniendo perfiles ahí, ¿no? Bueno, hasta que baje lo máximo posible, ¿no? Vamos de nuevo, reducción de ruido. Ok. Ya he hecho una reducción de ruido, ya he dado una ganancia. Y hasta que se escucha bien, ¿no? Hasta que me gusta la calidad después del tratamiento, ¿no? Mira, ¿ves? Ya no está ahí aquel ruido de fondo. Porén, todavía, entretanto, se pierde bastante calidad, ¿no? No sé si tú notas, pero la calidad de la voz ya se perdió bastante, así. Entonces, ¿eh? Enfim, después de hacer el tratamiento, tú viene acá en exportar, exportar como uave, que es la mejor calidad ahí, y pone ahí, ¿no sé? A ver, micro, microchino, voz, área de trabajo, ok, ya está, ¿vale? Entonces, es eso. Ha visto que da un trabajito, perde la calidad también al hacer eso. Entonces, si tú no lo compras, no lo compres. Entonces, si tú ya lo tienes, pucha, entienda aplicar eso y va utilizando hasta que pueda invertir en otro, ¿no? Yo no sé si es solo mi problema eso. Si tú has comprado un micro igualito a eso y no tiene ruido, pucha, deja en los comentarios. Quizás yo he tenido esta fortuna ahí, ¿no? Pero creo que más personas deben estar pasando por eso también, ¿no? Entonces, queda ahí ese tip y si te ha servido, pucha, suscríbete ahí. Eso me apoya un montón. Y nos vemos en la próxima, ¿vale? Hasta luego. Y nos vemos en la próxima.